Te enseño a hacer estas texturas todas con una misma aguja mágica. ¡Tarán! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Daniela, Mariquita María es el nombre de mi marca y efectivamente hoy les quiero enseñar a hacer estas texturas que las he hecho con una misma aguja y es una aguja mágica que yo sé que es súper tradicional y me tiene muy 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 maravillada. Yo la había usado en algún momento pero me había sacado una ampolla, la dejé de usar, la volví a usar de una mejor forma y la estoy amando muchísimo. Así que nada, los dejo. Ah, y en otros temas, muchísimas gracias a todas las personas que siempre le dan un me gusta, se suscriben, ya somos casi 90 mil suscriptores y eso como que me llena muchísimo de emoción. Ha costado trabajo pero aquí estamos muy cerca del 100 mil. Así que nada, les mando un fuerte abrazo y vamos que la aguja mágica nos llama. Para nuestro proyecto de aguja mágica del día de hoy, ¡tarán! Vamos a trabajar con la aguja mágica mexicana por excelencia. Me parece que todos hemos tenido uno, no sé si todos hemos sabido utilizarlo, sacarle el provecho como desde el principio, pero bueno, aquí está. Esto lo que tiene es que ven este ganchito que está aquí. Si yo lo muevo, hace que la aguja cambie, por lo tanto nos da diferentes tamaños de bucle y podemos hacer muchas cosas muy hermosas con él. Y justo hoy quiero enseñarles la diferencia entre estos tres y además otras texturas que podemos hacer. Saber usar una aguja mágica está perfecto, pero recuerden que el triunfo de las agujas mágicas es entender la treada perfecta. ¿Esto qué significa? Hilo, tela y aguja. Para esta aguja que estamos trabajando la podemos utilizar en cualquier tela que tenga una trama cerrada. Yo estoy trabajando en una manta, podré no usarla en una gabardina, en una mezclilla, en una loneta, en una popelina. A eso me refiero con tramas cerradas. Y la utilizamos con las seis hebras de hilo muliné o con hilo cristal. Ya que tenemos súper claro el tema de la treada perfecta de esta aguja, te voy a enseñar a ensartarla. Si te das cuenta, ahí tiene una ranura. Lo que vamos a hacer es poner la ranura hacia atrás y vamos a meter el hilo, estoy usando un hilo muliné, por el hoyito. Y lo vamos a bajar, que entre por la ranurita, perfecto. Y ahora tenemos que meterlo hacia el hoyito de la aguja. Yo la verdad es que para eso utilizo un ensartador de aguja mágica. Tú podrías utilizar lo que quieras. Es meter el ensartador hacia el lado contrario del que está el hilo. Ya sabes, abrimos el ensartador, jalamos y volvemos a jalar. Y aquí lo que hago es volver a bajar. ¿Ven? Y ahí está el hilo perfecto por adentro. Y ahora sí nos vamos, les voy a enseñar el nivel más bajito. A mí me gusta siempre que entro a la tela, sacar de este lado el hilo y después acomodarlo un poco y nos vamos. Recuerden que es súper importante que la aguja haga tope y no despegarla mucho de la tela. Para terminar, jalamos el hilo que sale directamente de la aguja. Si yo jalo el hilo que está abajo, lo que voy a hacer es que voy a deshacer todo y voy a llorar, básicamente. Listo. Y después, otra cosa que me parece muy importante siempre es cortar todo al ras. Y ahí nos quedó muy hermoso. Vámonos con el nivel 2. Yo lo voy a hacer todo del mismo color para que veamos las diferencias. Lo jalo un poquito y vamos. Y ahí podemos ir apreciando nuestras diferencias. Ahora me voy a ir con el volumen máximo. Ahí. Y aquí podemos ver cómo sí cambia bastante la parte más bajita, la mediana y la más grande. Y ahora les voy a enseñar a hacer unas texturas con esta más grande. Vamos a ensartarla otra vez. ¿Se acuerdan? Ranurita la ponemos para atrás. Metemos el hilo por ese ganchito. La llevamos para acá. Y aquí, del lado donde no hay hilo, meto mi ensartador en la aguja. Lo abro, meto el hilo y jalo. Y después, lo único que hago es jalar un poquito el hilo para atrás para asegurarme de que el hilo quedó ahí adentro perfectamente. Esta textura yo la llamo flecos y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar tal cual todas los bucles. Si te das cuenta, solo meto mi aguja y corto y no se me va nada a ningún lado. O sea, mi bordado no desaparece, no nada. Y aquí está nuestra textura flecos. Para esta última textura vamos a necesitar un cepillito de estos que tienen como las cerdas un poco metálicas. Y lo que voy a hacer es que voy a sacar mi trabajo del bastidor del aro, como tú lo llames. Y con mucho cuidado lo que vamos a hacer es cepillarla. Y listo. A esta textura yo la llamo peluchito porque pues me da como una cuestión muy peluchita. Y aquí tenemos la comparación. Tenemos el primer nivel de la aguja, el segundo y el tercero. Una primera textura que la he llamado peluchín. No es cierto flecos porque queda así. Y después la textura peluchín que lo hice todo con la misma aguja. Solo utilizamos este cepillito. Y una vez más, recordamos que todo esto lo hice con la misma aguja. Y la aguja más común y tradicional de conseguir en México. Y la verdad funciona súper súper bien. Si te gustó este video ya sabes que le puedes dar un me gusta, suscribirte al canal. Y nos vemos prontito en otro video. Adiós.